Saludos hermanos de la Guardia Nocturna, como podemos ver el día de hoy no nos encontramos en León Guanajuato, sino que estamos en Puerto Vallarta. Obviamente vine de vacaciones, pero viniendo hacia este hotel nos encontramos con un Liverpool que se veía bastante chido. Se ve que es una plaza que está bastante buena, repleta de figuras. Esperamos que sí, si no este video va a quedar totalmente mal, pero vamos ahorita a Liverpool a ver que nos encontramos en una nueva ciudad que no sea León Guanajuato ni Guadalajara. Sin más que decir hermanos, acompáñenme. Ok hermanos, ya estamos como tal en el Liverpool, aquí está en la parte de atrás de Puerto Vallarta. Se supone que iba a grabar el día de ayer, 19 de septiembre, pero desgraciadamente como a la media hora que terminé de grabar el clip que vieron al inicio, pues ocurrió lo del temblor. Afortunadamente estamos bien, no pasó a mayores, fue nada más el susto porque así se nos movió la tierra, el agua se salió de la alberca, así estuvo bastante feo, pero pues estamos bien. Así que ya el día de hoy, 20 de septiembre, vamos a ver qué tenemos en este Liverpool. Pasando ya con los McFarlane Toys, de este lado nos encontramos con el acertijo de la serie de Adam West, que sí está muy chido, pero que no, no me lo voy a llevar. Y en la parte de atrás nos estamos encontrando bastante con estos Batman infectados, que a mí siento que están bastante chidos y sí se ven muy bien, pero hermanos, como que todavía no me animo a comprarlo, pero en esculpido está brutal. También tenemos a Red Hood, que tampoco me lo voy a llevar en $6.99, realmente un precio bastante alto todavía para los McFarlane. Acá tenemos al caballero de Arkham, de este lado tenemos a este buen Robin que tiene las alas y a los Batman, más bien a los Joker de Three Jokers. Por acá también tenemos esta figura que en esculpido está increíble, no me pregunten quién es porque no sé. Y estos Batman de Three Jokers también se están quedando bastante, al igual que de hecho las figuras de la película de The Batman. Una desgracia porque está bastante chida. También tenemos esta figura proveniente de la Wave de la Atrocitus, que en el esculpido está increíble. Que obviamente viene con las piezas buff. Y hermanos, una figura que llevo buscando desde hace un tiempecillo es justamente este Batman Armored Azrael, que está increíble. Esos colores estilo cómic están brutales. Lo tenemos en $169, debo de decir que un precio un poquito elevado, pero bueno, es lo que nos toca pagar aquí. De este lado nos encontramos con este Batman, que me parece mucho mejor la versión pasada que sacaron de esta misma figura, pero la imagen está genial. También nos encontramos con este Duque Thomas, que creo que en el video pasó, lo nombré distinto, pero pues bueno hermanos, se me pasó. Pero sí, es una figura que está pesadita, que está muy chida. Al igual que esta figura de la Wonder Woman, que también está brutal. Lo único malo es que viene con piezas buff. Ok, hace mucho que no veíamos ese Batman, está bastante chido. También tenemos a Black Adam. Me quiero conseguir la figura de Black Adam de la película, pero la que tiene justamente la capucha. Este Batman de invierno también está brutal. Y una figura que me hubiera gustado tener y que me hubiera gustado llevar, hermanos, es justamente esta. Realmente, el esculpido está increíble. Viene con un cómic, está como el 900 pesos, si mal no me equivoco, 969. Sí está algo elevada, solo porque trae un cómic, que hermanos, como sabrán, yo no leo cómics. Y si se fijan, tenemos cuatro en existencia. Y guau, qué buena figura. Al igual que León, en Puerto Vallarta, desgraciadamente, tampoco están llegando tantas figuras de Neca. Acá tenemos exactamente las mismas, pero pues bueno, esperemos que lleguen próximamente unas figuras buenas de Neca. Por acá tenemos a Demasiados Lex Luthor. Y de este lado nos encontramos con el buen Adam West en descuento, con el rostro que está increíble. El César Romero, bueno, también está chido, pero los pantaloncillos esos no me gustan. Bueno, los shorts y también estas figuras que están en descuento. También tenemos este Superman, que también está muy chido. Y de este lado nos encontramos con el poderoso Sauron. Y justamente las figuras que venía buscando, este Black Adam, está increíble. Pero este con capucha, sin duda alguna, hermanos, me lo tengo que terminar llevando. Está en esculpido brutal. Que tenga la capucha me parece mucho mejor. Lo único malo, también este Doctor Fate, de hecho, está bastante chido. Me gusta bastante. Están algo elevadas porque, obviamente, hermanos, estas figuras son recientes. Y próximamente se va a estrenar la película. Obviamente las iban a subir de precio. También tenemos a Aton Smasher. Por ahí vemos a Hawkman. Y este increíble Hush, que, bueno, obviamente se nos sale en la película. Y también tenemos a Godspeed. Y de este lado una figura que tampoco me he conseguido es justamente a Green Arrow. Y otra figura que también le falta en la colección es este Martian Manhunter. Porque, hermanos, ya hay que bajarle a tantito a Batman. Ya hay que conseguirmos otras figuras de McFarlane. Entonces, esta realmente no me gustan. Este tipo de figuras, pues, no, realmente no me llaman la atención. Este Flash, como sabrán, ya lo tengo. Pero en su versión no. Speed Force, cuando no está corriendo. De este lado tenemos al River's Flash. Que esta figura en esculpidos está bastante buena. Wally West. Y sin duda alguna, hermanos, si nos hubiéramos encontrado con el buen Flash de la serie de CW. Me lo hubiera llevado, pero, pues, no es el caso. Un Batman que sí me quiero llevar es justamente este. Pero, hermanos, hay que pararle tantito a Batman. Bueno, ese Arrael me está como que haciendo ojitos. También tenemos este Tupac. Que, desgraciadamente, se quedó bastante. No entiendo por qué. Si el esculpido no me parece bastante bueno. También tenemos el de Batman y Hush. Que también está increíble. Y una figura que acaba de llegar nueva es justamente este Mambat. Vean nomás el tamaño de la figura. Es una Megafig, obviamente. Está increíblemente hecha en esculpido. Realmente, esta figura le tengo que hacer un unboxing próximamente. Y la tenemos en 1629. Al igual que el villano de la película de Black Adam. El buen Zabak. Vean nomás que esculpido. Y también tenemos al buen Something. Muy buenas figuras. Desgraciadamente, de la ciudad que proviene su servidor. No están este tipo de cuadros. Están bastante chidos. Por ejemplo, aquí tenemos el de Dark Knight Returns. Y realmente se ve increíble. También tenemos en la vitrina exhibido a este Grogu. Comunicándose con el buen Luke Skywalker. Y realmente está genial. Bueno, la escena donde trata de llamar un Jedi para que vaya por él. Ya saben, si vieron de Mandalorian de qué se trata. Pero sí, está bastante chida. Al igual que estas figuras de Dragon Ball. Que, hermanos, como sabrán, yo no le sé tanto al Dragon Ball. No me he dejado verlo de niño. Ni modo. Pero también tenemos esta figurita de Batman. Bueno, de Batman iba a decir. Batman está en mi cabeza todo el tiempo. Perdón. Este buen Iron Man. También tenemos al poderoso Thor. Con su capita de tela que está increíble. Y uno que también me voló la cabeza. Como sabrán, me encanta Star Wars. Y tenemos al General Greybus. Con todo y sus sables de luz. Y realmente se ve increíble. También una figura que, como sabrán, yo no colecciono tanto de este tipo de figuras. Estatuillas. Es justamente a Jim Gray en la cabeza de un centinela. Y claro, los Minicon no pueden faltar. Y provenientes de la serie de Obi-Wan Kenobi. Nos encontramos con esta figura de Black Series de Darth Vader. Que me gustaría decir que está increíble. O sea, sí está muy chida. No digo que no. Pero siento que está mucho mejor la versión que yo ya conseguí. Que creo que es la del Imperio Contraataca. Pero bueno, hermanos. Es una muy buena opción para conseguírsela actualmente. Y también nos encontramos con la figura de Jon Favreau como un mandaloriano. Una figura que no tenía ni la menor idea que existía. Y está muy chida. También está de estilo como vintage para colgarlo en la pared con todo. Y el empaque de Spider-Man está bastante buena. Estaba considerando muy seriamente llevarme esta figura. Pero hermanos. 1,400 pesos por un Marvel Legends están. Pero si bien mal de la cabeza. Por acá tenemos estos Playmobil de Devolver al Futuro. Que también están bastante chidos. Y algo que no pueden faltar hermanos en este tipo de jugueterías. Los enormes Legos. Obviamente de Batman que están increíbles. Al igual que el de Lorian. Ok hermanos. Como pudimos ver si había cosas bastante chidas en Liverpool. Ahorita nos vamos a dirigir a Game Planet. Ya que en esa área también hay algunas cosas muy interesantes que ver. Sobre todo figuras de McFarlane Toys. Que es lo que más llega. Así que vamos a Game Planet. Vamos a ver que hay. Y si no nos regresamos a Liverpool. A comprar las figuras que me gustaron. Lo primero que me encontré entrando a Game Planet. Es justamente este Joker Dragon. Que como sabrán ya hay unboxing en el canal. Pero si está increíble. De este lado tenemos este linterna verde. Justamente con la Wave de Atrocitus. Que también está bastante chida. Por acá tenemos a otro personaje de la Wave. Y de este lado tenemos a las piernas. Con este Superman que está brutal. Y este Reverse Flash. Debo de ser sincero. A mí no me encanta que solo venga como que mejorado. Bueno más bien cambiado el molde de color. No sé. Yo tengo la versión blanca. Y este molde no me encanta. Pero aún así el color está bastante llamativo. Y está completamente lleno de McFarlane Toys. También nos encontramos con esta versión de Black Adam. Esta otra versión de Black Adam. Y de este lado tenemos a Wonder Woman. Este Batman de invierno. El poderoso Zabak. Como sabrán es una figura que está bastante chida. Y una figura que justamente me quiero conseguir. Pero que todavía no se me hace. Es justamente este Clayface. Que está brutal. Nos encontramos también con esta interesante estatuilla de Black Adam. Que wow. El traje me encantó. Está muy chido. No tengo idea de la marca. No me fijé. Pero sí. La imagen incluso que está en la parte de atrás. Ok. Es DC Direct. Ya vi. Está increíble. Y nos encontramos con este Samuantarley de Game of Thrones. Díganme en los comentarios si les gusta Game of Thrones. Me encanta. Ok hermanos. Había cosas muy interesantes. Pero yo me quiero llevar así o sí. Ese Batman Arrael. Y además el Black Adam que vimos con la capucha. Ya que lo llevo buscando desde hace un tiempecillo. Bueno más bien desde que salió. Así que pues como también lo tenemos en Liverpool. Nos vamos a dirigir ahorita para allá. Que de hecho está de este lado. Vamos a comprar el Batman Arrael. Y creo que serán las dos figuras que nos vamos a terminar llevando el día de hoy. Ok hermanos. Ya sabemos por lo que venimos. Así que es mucho más fácil. Que es justamente este Batman Armored Arrael. Que está increíble. Y este Batman. Batman. Otra vez con el Batman. Este increíble Black Adam. Vamos a llevárnoslo hermanos. Y ya pagadas las figuras. Procede únicamente a irnos. Iba a decir a mi casa. Pero no. Al hotel a descansar. Y ok hermanos. Ya salimos de Liverpool. Ya tenemos las dos figuras. Están bastante chidas. Obviamente esperen un unboxing. Esperen una reseña. Porque se van a venir increíbles. Pero bueno hermanos. Es más que decir. Espero que les haya gustado el video. Obviamente esperen reseñas de las figuras que compramos el día de hoy. Y pues hermanos. Denle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Bye.